Qué tranquilita te veo hoy, ¿no? Vaya, tú también Panamayac. Sí, me gustan mis Panamayac. Son cómodos, prácticos, combinables y muy divertidos. Sí, ya las vi en París. Y como ahora están en España, me las he pillado. Y sirven para todo, ¿eh? Para la bici, para la cena de esta noche y hasta para el campo, los fines. Tú sí que sabes, Roque, de arte y, por supuesto, de moda, ¿eh? Pues en tu color, mola, ¿eh? Lo sé. Pero también me gusta el tuyo, ¿eh? Sí, y súper cómoda, ¿eh? Muy bien.